Hola, soy Sensei Oscar Monsalve, bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos que como sabes están tratando sobre los estudios de lucidez de la cultura Shizen. Hoy me gustaría hablarte de un estudio al que tengo especial cariño porque supuso una apertura mental, un trascender para mí y que me ha aportado mucho a mi vida. En concreto es el estudio de Moeruwo Shinza, que traducido sería la ceremonia de quemar los campos. Como muchos otros pueblos antiguos, los Shizen tenían una serie de ritos asociados a los ciclos naturales. Uno de esos ritos, uno de esos hábitos, era quemar los campos en una suerte de limpieza, de purificación, para que recobraran fuerza y estuvieran preparados para la siguiente cosecha. Con ello, lógicamente, eliminaban plagas, eliminaban... bueno, ya sabes que el fuego elimina... es un gran limpiador, es un gran purificador, elimina todo lo que hay anterior presente y te permite, en este caso las cosechas, empezar de nuevo. Partir, digamos, con una tabula rasa sobre la que plantar, sobre la que volver a construir. Lo interesante de esta ceremonia, de esta ceremonia, aparte del interés antropológico que tenía en sí misma, es que los Shizen, inmersos en su particular ecosistema y generalmente muy condicionados por la necesidad de supervivencia, por las circunstancias que, bueno, si sigues nuestro canal, seguramente ya conoces, bueno, de enfrentamiento a los Yamato y de supervivencia en el bosque, transpusieron esta tradición a lo que era su propia vida personal, ¿de acuerdo? Y un poco, pues, como dijera Mircea y Alía en el mito del eterno retorno, un poco regenerándose cada vez, aplicaron esto a sus propios problemas, a sus propios ciclos. Claro, con la idea de olvidar, de dejar atrás, de no cargar con situaciones, ¿no? De no cargar con incomodidades, con creaciones, con, en general, bueno, problemas del pasado. Al final, los errores, si no los, si no los corriges, si no los, si no limpias, si insistes, si insistes con la vida, como suele decir mi maestro, pues al final la vida te devuelve, y la vida te devuelve con armas bastante más potentes que las tuyas. Si insistes una y otra vez, si recuerdas, hablamos hace unos vídeos de las estrategias a través de las cuales, pues a veces incluso huimos, evitamos los problemas, y al final estamos haciendo que los problemas persistan, ¿no? En última instancia, esta historicidad continua de no saber cortar con las cosas y con el pasado y con lo que vienes y con lo que arrastras detrás, en última instancia te generan, bueno, pues un volver de las cosas, ¿no? Me gusta mucho el concepto de Mircea Eliade del hombre histórico, para ilustrar esto. Está el hombre mítico, que dice él, y está el hombre histórico. El hombre mítico sería este hombre que realiza ceremonias, que realiza regeneraciones, autorregeneraciones personales, cada cierto tiempo. A veces una autorregeneración muy simple es una ducha. Si has tenido un mal día, cortas con todo eso, dejas atrás todo eso y dejas que el agua se lo lleve todo y el propio ritual de la ducha lo haga, ¿no? A veces, en un ámbito ya más serio, a veces es, pues, meter en una caja determinadas objetos que representan el pasado para ti. A veces es quemarlos, porque ello tiene un poder mucho más grande, porque nunca puedes volver a abrir la caja. Si la has quemado, es un compromiso con dejar atrás muy fuerte y muy firme. Por contra del hombre histórico, el hombre que nace después de la modernidad, después de la creación del concepto de historia, es un hombre que arrastra consigo, que arrastra en su memoria todo su pasado, ¿de acuerdo? Y que soporta una carga muy grande de presión creciente conforme la historia, el tiempo pasa y la historia se hace más grande, ¿no? Al final tiene que arrastrar con las consecuencias de su propia creación. Y esto es una carga que hoy en día soportamos casi sin darnos cuenta, pero con terribles consecuencias para nuestra vida, ¿no? Porque no tenemos la libertad de dejar de ser lo que ya fuimos, ¿no? Y arrastramos todos los yos anteriores con todas sus consecuencias, en general negativas, porque necesitamos ir evolucionando de un yo a otro, necesitamos ir cerrando etapas, necesitamos ir cometiendo errores, ir comprendiendo cosas para ir construyéndonos. Y estas ceremonias de regeneración, en este caso concreto el Moeru Woshisen, nos permiten hacer todo esto, ¿no? Y el hecho de que sean una ceremonia es lo que le da el sentido de realidad, de sacralidad, de verdadera sustancia, ¿no? Ellos lo hacían fundamentalmente con cuatro cosas. Lo hacían con cosas, lo hacían con restos de cosas, la cosecha mismo son restos de un buen producto, ¿no? De lo que era un buen resultado. Lo hacían también con comidas, lo hacían con bebidas, y muy interesante, lo hacían con aceites. Aceites que se pasaban por el cuerpo, se untaban por el cuerpo, y que luego, de quitarse, se quemaban, ¿no? La idea que hay detrás de ello es, pues, que el aceite se impregna de todo aquello que quieres dejar atrás, y el hecho luego de purificarlo, pues, o de quemarlo, pues, se lleva consigo todo este pasado, ¿verdad? Que ya no te está ayudando, sino que te está cargando. Como siempre, sabes que me gusta acabar los vídeos invitándote a que pongas en práctica los estudios que trabajamos, porque al final, bueno, lo bonito de todo esto es llegar a comprender y llegar a aprovechar, observarlo en los demás, observarlo en uno mismo. Entonces te invito a que, a que, a que veas, si estás arrastrando con cargas, a veces en relaciones, a veces, no sé, si te fijas, es una circunstancia, esta es una característica del universo, hasta los ordenadores. Hay que formatearlos cada cierto tiempo, hay que limpiarlos cada cierto tiempo de Windows, ¿no? Para que vuelvan a funcionar bien, ¿no? Pues te invito a que mires todo esto, ¿no? Y mires en ti mismo, pues, hábitos, costumbres, partes de tu yo actual, relaciones con el entorno, circunstancias, ¿no? Quizá compromisos que arrastras. Puedes aplicarlo en todo, en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida académica, con tus hijos, con tus amigos, y que a partir de ahí veas si puedes poner en práctica esto, ¿no? Si puedes, quizá, en algún momento dado, quizá, bueno, no sé, un problema que guardas, o alguna pequeña china en el zapato, ¿no? Que te sigue molestando de una relación pasada, quizá es bonito, pues, coger algo que simbolice esa relación, y quemarlo, y cerrar un ciclo, y poder empezar como aquella tierra hace siglos y sen, ¿no? Empezar más fuerte con una tabla rasa sobre la que volver a trabajar. Nos vemos la semana que viene, si tengo la suerte de contar contigo. Recibe un fuerte abrazo y un saludo. Gracias por ver el video.